Andi, en vivo, rapidito, volvemos contigo Andi, adelante. Vamos, dale. Dale Andi, vamos. Dale, dale, dale. Muy bien, Alberto, seguimos. Estamos en vivo aquí en Metro Santres del puente que cruza por... que va camino San Carlos. Aquí nos encontramos con este accidente de tránsito, ¿sí? En el semáforo está Amarok, que recibió el impacto de este Fiat 147 Blanco. En el se conducían dos personas, uno de los sexos masculinos y una dama que llevaba a su bebé en sus brazos. La mujer resultó herida. Vamos a intentar dialogar con ella. ¿Sí, qué ocurrió? Nosotros veníamos bien, él se los cruzó fuerte. ¿Pasó alguien en rojo? No, no. Ahí te lo traen. ¿Qué pasó? Estaban allá el señor, ellos venían cruzando bien ahí, venían... porque no hay forma de cruzar en rojo a esta altura. El semáforo da del otro lado, da verde, y el señor se manda si no da el semáforo. Primero de acá, rojo. Da primero del otro lado y recién da de acá. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Que como tienen dos mangos y tienen plata, quieren llevar a la gente por delante. Y no es así, no es así. Acá la mujer está herida. ¿Cómo está la beba? La beba está bien. Llego justo a la tapa y me batilló la cabeza. Bien. Bueno, la palabra de uno de los damnificados en este caso, amigo, ¿qué ocurrió? Bueno, yo estaba acá esperando que me dé el semáforo, que me dé la luz verde. Cuando me dio la luz verde del semáforo, empecé a avanzar. Vino esta persona con el auto con el 147 a alta velocidad y me lleva por delante la parte frontal de la camioneta. Y bueno, acá estamos esperando si hace ya, diría que unos 45 minutos, da la policía o alguien que nos venga a ver. Bueno, estoy tratando de intercambiar datos con esta persona. Yo tengo mi seguro el día, en la camioneta soy el titular yo. Esta persona me acaba de comunicar que no tiene ni siquiera seguro, que el auto no es de él tampoco. Y bueno, pues estamos acá a la espera de una solución. Vamos a tener que esperar la gente, la policía, bueno, para que le dé solución a este tema. Gracias. Muy bien, mencionamos que en el vehículo menor se trasladaba la madre con la beba, y la beba está bien, ¿sí? La madre sufrió algunas heridas, el tránsito está, bueno, con algo de acá para la circulación, por supuesto, porque los autos quedaron aquí en el medio de la avenida. Está bien, bueno, gracias Andy, eso ocurre en camino a San Carlos, antes del cruce con la circunvalación, un problema complicado.